pues buenos días buenas noches buenas tardes a la hora que sea que escuchen este podcast yo soy adrián mg y esto es museomanía un espacio para platicar de museos sitios históricos y recintos culturales el día de hoy estoy muy contento porque tengo como invitada a mi amiga carmen quien es historiadora y nos va a platicar de un tema muy interesante carmen bienvenida qué tal cómo estás adrián mg aquí pues gustosísima de volver a tu podcast de estar otra vez contigo y efectivamente vamos a hablar de un tema muy vigente y muy muy en estos días no que se acerca la semana mayor y pues vamos a hablar justamente de las características de las celebraciones de la semana mayor particularmente de algo que me interesa mucho porque es un pretexto para caminar que es la visita de las siete casas así es y se acerca la semana santa o semana mayor tú veo que le llama semana mayor muchos le conocen como semana santa me gustaría empezar por el origen de esta tradición aquí en méxico que es una tradición que trajeron los españoles claro cómo fue que se empezó a arraigar aquí en nuestro país mira es muy rápido porque a nosotros se nos da la fiesta desde la época prehispánica pero además la fiesta vinculada con el aspecto religioso y el aspecto calendárico ahora en la sociedad contemporánea sentimos que estamos totalmente desvinculados de la naturaleza creo que últimamente está como regresando este interés de poner atención en que si cantan los pajaritos o que si sale la luna llena o menguante o las jacarandas que ahorita están de moda porque realmente embellece en la ciudad de méxico pero durante muchísimo tiempo como que le dimos la espalda a lo natural pero la religiosidad tiene que ver con los ciclos de la naturaleza el invierno la primavera cuando se siembra cuando se cosecha y tanto la tradición europea como la tradición mesoamericana están sujetas a esos ciclos calendáricos entonces además nosotros somos herederos de una tradición europea que curiosamente no nace en europa sino nace en medio oriente o sea la tradición occidental nace en el este del mediterráneo y la semana santa por supuesto llega a nueva españa de españa pero llega a europa desde el judaísmo pre cristiano inclusive o sea la semana santa tiene que ver con la celebración de la pascua judía que conmemoraba los 40 años que habían estado los judíos en el desierto y que se convierte en 40 días de ayunos y de reflexión y de sí y que tiene que ver con la salida del pueblo de israel de la esclavitud con los egipcios eso pasa a la cristiandad porque se supone que jesús ayuna 40 días y 40 noches en los que es tentado por el demonio esos 40 días y 40 noches que ayuna jesús se conocen como la cuaresma pero la cuaresma tiene un antecedente o sea antes de iniciar la cuaresma hay un martes la cuaresma inicia en el miércoles de ceniza que va la gente a la iglesia y le ponen su crucecita de ceniza y le dicen polvo eres y en polvo te convertirás para que recuerdes que provienes de la tierra y que ahí tu cuerpo va a volver esa tradición de cuando te ponen la cruz es por lo regular en el mes de febrero verdad es que eso está sujeto al calendario lunar entonces lo que se calcula es la lunación de la cuaresma o sea de la semana santa jueves viernes y sábado santos o sea del jueves santo al domingo de resurrección y se calculan 40 días antes el miércoles de 40 días antes de la semana santa es el miércoles de ceniza a ya es que te pregunto porque yo nací un miércoles de ceniza así en febrero 23 de febrero y mi mamá me decía siempre tú naciste un miércoles de ceniza pero bueno perdón te ya te interrumpí no 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 perfecto parece ahora sí que esa es tu chamba sí entonces efectivamente varía la fecha puede ser finales de febrero hay veces que puede caer incluso como principios de marzo pero es por esas fechas varía según el calendario por eso también varía la semana santa que hay ocasiones en las que cae en marzo o en abril sí así es y es muy fácil cuando me acuerdo que una señora dijita dice cuando se me olvida cuando es la cuaresma y tengo un judío cerca le puedo preguntar a un a un judío que coincide en la pascua con la con la semana con la semana santa y entonces todo empieza el martes de carnaval porque antes el carnaval era un día ahora ya se echan un mes y es más de repente ya encuentras carnaval en junio y carnaval en noviembre y así que es lo que celebra finalmente el carnaval el carnaval celebra el inicio de la primavera esa buena parte de estas conmemoraciones de la cuaresma y de la pascua tienen que ver con el fin del invierno y del inicio de la de la primavera el carnaval es la fiesta de la carne sí que recuerda las bacanales de la época del imperio romano y de la época griega tardía no las fiestas de dionisos pero las las del equinoccio de primavera porque hay otras que son en el equinoccio de de otoño no pero es en la primavera es el resurgir de la vida es que cantan los pajaritos se florecen las plantas no entonces en la fiesta de carnaval desde europa pero también en nueva españa es la fiesta de la inversión del orden o sea cuando el orden se invierte o se trastoca los hombres se pueden vestir de mujeres o se pueden vestir o sea puede hacerse una un juego incluso de homosexualidad pública en las fiestas en los en los carnavales en las procesiones de esto ya sucedía desde la época no vispana ya sucedía ya sucedía el problema es que a los borbones no les bueno había diferentes autoridades de repente llegaba un arzobispo y decía no se suspende el carnaval y ahí que lo que se hacía no se suspendía se volvió a clandestino y lo mandaban a la periferia de la ciudad los a los borbones de plano no les gustó la fiesta del carnaval quizá por eso que mencionas de que lo mandaban a las periferias de la ciudad es que está más arraigado actualmente santanita jamaica istacalco xochimilco porque en el centro histórico de la ciudad de méxico ya no se lleva a cabo no de hecho los borbones prohibieron que se realizara el centro histórico de la ciudad de méxico porque se consideraba una fiesta en vulgar excesiva no de desorden y tú sabes que la el pensamiento ilustrado era racional y el orden antes que cualquier otra cosa entonces si los los mandaron a jamaica a santanita y ahí está calco así es oye y entonces sucede en lo del miércoles de ceniza luego el carnaval no primero es el carnaval el martes es el carnaval es la fiesta de la carne el miércoles de ceniza empieza la cuaresma y la cuaresma se supone que es un periodo de ayuno y penitencia si ya vamos a portarnos todos bien si todos súper bien si nos vamos a dedicar a pensar en el sacrificio que nosotros si los viernes es ayunar el ayuno consiste en no comer carnes rojas así y además en segunda tradición tenían que ser días de abstinencia de cualquier placer mundano cualquiera por eso a nadie se le ocurrió casarse en febrero porque imagínate casarte que te tocara la cuaresma y ayuno de colchón estaba medio feo entonces por eso la gente prefería casarse en diciembre para tener unos meses citos de luna de miel y de disfrute del placer y ya cuando llegara la cuaresma pues tenerle a la injundia para aguantar los 40 días siempre se vale que te lo saltes digo no es que se valga pero te podía saltar alguna vez pero la idea era tratar de que hubiera abstinencia en todo lo que fuera placeres entonces pues ya viene la semana mayor si la semana mayor o semana santa que empieza técnicamente el domingo de ramos si el domingo de ramos se celebra la entrada de jesús en jerusalén sí que es cuando en iglesia se dan los palmas las palmas que es una tradición muy bonita en en las iglesias que además se volvió una tradición de artesanía mexicana muy hermosa porque tú compras tu palma verde y tú ves a los artesanos por ejemplo te vas aquí a una de las iglesias que va que vamos a visitar a la soledad o te vas a jamaica y ahí tienes a los artesanos hasta les puedes decir yo quiero una cosa más grande o yo quiero una chiquita o yo la quiero así con conchita sin conchita con guaje sin guaje también es donde te dan tu bolillito y una ramita de manzanilla si la manzanilla es una de las plantas típicas de la cuaresma fíjate que o sea tan tiene que ver con los ciclos de la naturaleza que tiene que ver con las plantas por ejemplo este la manzanilla y otra planta muy muy a mí me parece mágica que se conoce como rosa de jericó a esa no la conozco sí es muy probable que sí pero que no lo ubique es la rosa de jericó tú la compras hecha pelotita y es un manojo como si fuera de zacate o sea parece una planta seca hecha bolita pero tú la pones en agua y vas viendo en horas no no en días no no en horas como empieza a abrir y abre como una si fuera una especie de flor verde hermosísima es muy bella y qué maravilla en dos días ya tienes la flor totalmente verde y abierta y eso se puede conseguir en estos días que sí se puede conseguir aquí normalmente este en la plaza de la santa veracruz aquí hay un tendedero donde venden el pan el bolillito que te dan es el famoso pan sin levadura que es la tradición judía de que en la cuaresma en los 40 días se tenía que comer pan sin levadura porque la levadura es el símbolo de la descomposición entonces el pan más puro más limpio es el pan que no tiene levadura levadura que es el mismo de la hostia digo en otra versión pues más gordito más amasado pero es pan sin levadura pan ácimo que se llama sin enzimas pues esta semana voy a comprar mi rosa de jericó jericó bueno entonces es el domingo de ramos y después que sí el domingo de la semana mayor el domingo de ramos empieza la semana santa o la semana mayor el primer día de semana santa porque es una semana de domingo a domingo como la canción de domingo a domingo cielito bien lindo te vengo a ver así el domingo de ramos ahí empieza la semana santa la gente cree que empieza en jueves no empieza el domingo de ramos pones tu palmita fíjate cómo se entrelazan la tradición cristiana y la tradición judía según la tradición judía cuando vienen las plagas de egipto tenían que poner sangre del cordero del sacrificio en la puerta para que el ángel no matará a los judíos sino solamente a los egipcios no a los primogénitos eso se cristianiza con la palma entonces tú pones tu palma en tu puerta para que tu puerta quede bendita y el ángel no pase a destruir a tu familia sino al contrario que tu casa quede protegida entonces compras tu palma el domingo de ramos la bendices y la pones en tu puerta ahí empieza la semana mayor lunes martes y miércoles no hay mayor actividad o sea se supone que sigue siendo de penitencia de tomar conciencia de así pero ya las conmemoraciones fuertes vienen el jueves oye no perdón que te interrumpa no sé si nos estamos saltando algo que también es muy importante y que me encanta es los el día de la virgen de dolores que es los altares que el viernes de dolores tienes toda la razón que es antes del domingo de ramos es antes del domingo de ramos que además es muy chistoso que sea antes porque uno pensaría que la virgen dolorosa tendría que ser el mismo viernes de la pasión de jesús yo muchos años creí que era el viernes yo también pero no lo que pasa es que se le quiso dar a la virgen un día especial sí y entonces sale del contexto digamos de la tradición histórica textual de la es una modificación sí es una modificación es una adaptación para darle específicamente un día a la virgen eso se vincula con lo que se llaman las profecías de simeón por eso se le ponen viernes también antes de la semana santa cuáles son las profecías de simeón cuando la virgen se presenta con el niño jesús en el templo simón le advierte que siete dolores van a cruzar su corazón por eso es que en las pinturas y en las esculturas se le representa a veces con siete dagas o con una sola así es que son los dolores de la vida se llama la virgen de los dolores así es oye que me puedes contar de los hermosos altares a la virgen de dolores que montan fíjate que es una tradición que fue de las primeras que estuvo en peligro de perderse porque como que se regionalizó demasiado y en muchos lugares a diferencia de los altares de muertos que eran prácticamente en todo territorio no hispano aquí se perdió en muchas regiones y era muy difícil de encontrar cuáles son los elementos fundamentales del altar de dolores el lo primero es el papel picado casi siempre en papel morado y negro porque son los que representan el dolor de la de la vía blanco creo no también blanco se ponen los retratos de las vírgenes dolorosas o sea los cuadros o las pinturas que representan a la virgen dolorosa pero lo más interesante es que se ponen trigos otra vez en la relación con la naturaleza no se ponen trigos este casi casi recién germinados tienen una altura casi siempre entre 10 y 15 centímetros de alto pintados de colores pero los trigos si están pintados de colores brillantes o sea puede ser morado pero también amarillo o dorado verde dorado o sea del color de la espiga del del trigo algunos no entonces se ponen los trillitos o pastito en macetones a los pies del del altar o decorando el el altar sí también se ponen unas banderitas que tienen como base naranjas pintadas de color dorado esa sí no tengo idea qué es lo que puedan representar ahí sí te la debo y por supuesto velas y veladoras también he visto los altares esta tradición de poner los altares era de la época nueva hispana también mucho del siglo 19 pero lo ponían las personas las gentes de que habitaban una casa claro dicen que podrías ir caminando visitando estos altares y llegabas a la casa y preguntabas ya lloró la virgen y te ofrecían un vaso de agua de limón con chía o de gente que es otro diseño no la conoce y es bueno a mí no me ha tocado llegar a una casa así sino que ahora afortunadamente varios museos sobre todo allá en el sur en este por el rumbo del carmen san jacinto hay los museos como la casa del risco el museo del carmen montan unos altares bellísimos que a mí me encanta ir a verlos cada año estoy por allá visitándolos y ahí viene toda la explicación del significado de cada uno de los elementos de esos altares y bueno para mí es una gran oportunidad para conocer y para mantener me voy a dar mi vuelta para actualizarme en eso porque lo que sí sé es que muy en la en la reigambre andaluza se acostumbra a componerle poemas o saetas a la virgen de los dolores las aetas son cantos muy muy doloridos muy en ahora sí que muy sentidos y dólidos de mucho dolor y de mucho sentimiento para acompañar a la virgen y prepararla para todo lo que va a significar o sea más allá del aspecto religioso si tenemos un poco de empatía simplemente empezar que una mujer tenga que vivir los dolores de la muerte de su hijo de la crucifixión del sacrificio de su hijo pues debe ser dolorosísimo no es que dicen que no hay nada más doloroso para una madre que ver morir a su hijo y precisamente las imágenes que aluden a esta representación de la virgen de los dolores que es advocación o sea tú las ves y de verdad te dan un sentimiento de tristeza de dolor hay representaciones hay pinturas sobre todo novohispanas que reflejan muy bien está este dolor de la virgen no lo vemos en las iglesias hay en algunos altares pero también en iglesias que no precisamente montan alta pero si muestran a esta virgen y bueno lo primero es que si tú te fijas eso olvidé comentarlo en algunas iglesias toda la cuaresma pero cuando menos la semana santa a partir del domingo de ramos la mayoría de las imágenes son cubiertas con un velo negro con un velo morado así es sí excepto la dolorosa así es y a la dolorosa de por sí normalmente están vestidas de negro la la dolorosa se le viste con sus mejores telas de negro de morado y se pone en la parte estelar digamos a la entrada de las iglesias porque es la imagen este protagónica digamos de de la semana mayor cuando menos hasta el jueves hasta el jueves santo donde jesús entra a la palestra en sus variantes del señor de la humildad o eche homo y el señor de la columna y el cristo crucificados a los calvarios pues las representaciones del calvario de jesús entonces llegamos al día jueves de la semana mayor ahí se supone que es cuando se dan algunos elementos así como muy tradicionales de la semana santa previos a la crucifixión es decir la última cena con los apóstoles cuando se deja bueno para la cristiandad católica las protestantes no pero para la cristiandad católica es cuando se instaura el sacramento de la eucaristía y entonces para los católicos eso significa que la hostia es el cuerpo de cristo y el vino es la sangre de cristo o sea hay una transmutación ese ese pan sin lavadura se convierte en el cuerpo de cristo y ese vino se convierte en la sangre de cristo esa instrucción la deja jesús en la última cena luego aparte de que se da la última cena se da la oración en el huerto cuando jesús se va con sus apóstoles al huerto de los olivos y les dice velen y oren porque me la voy a pasar mal no y los apóstoles se quedan dormidotes pero jesús es suda sangre porque ya sabe lo que le va a esperar al día siguiente entonces está en oración en el huerto de los olivos llegue el ángel le ofrece el cáliz y jesús dice aparte de mí este cáliz no lo quiero y después se resigna y dice ok señor hágase tu voluntad bebe del cáliz y ya sabe que vienen los romanos a aprenderlo cuando la traición a judas es cuando la traición a judas por las 20 monedas y entonces en algunos lugares la tradición de la quema de judas es el jueves santo en otros no sé por qué ese sábado de gloria si yo tengo entendido que el sábado de gloria cuando se quema el judas entonces pero bueno cuando judas lo traiciona lo que pasa es que judas lo traiciona y luego se suicida así es a lo mejor por eso porque el suicidio se considera que haya sido el sábado después de la crucifixión que los judas se queman en se ahorcan se ahorcan en un árbol sí entonces el jueves después del huerto de los olivos llegan los soldados a aprenderlo pero saca la espada y le corta la oreja a uno de los soldados romanos jesús dice ya no hay caso ya este vienen por mí ya está todo escrito se va jesús con los soldados y jesús en la cena le había pronosticado a pedro que lo iba a negar tres veces antes de que cantar el gallo entonces por eso uno de los signos de la pasión es el gallo y efectivamente aprenden a jesús y cuando está en el juicio le preguntan a pedro no eres tú de los que seguían al al a jesús no al supuesto mesías y negro y pedro efectivamente lo niega tres tres veces no y en la tercera oye que canta el gallo justo en la víspera del amanecer no todo eso sucede el jueves el jueves en la noche ya lo aprenden los soldados romanos y la representación de la visita de las siete casas es por todas las escalas que hace jesús en su proceso judicial digamos no que lo llevan de de anas a caifás de caifás a pilatos de que pilatos herodes herodes a pilatos o sea se supone que son trece digo siete escalas que hace jesús antes de que se le sentencie para a muerte no claro porque lo azotan platan a la columna y le dan los los azotes tantos azotes como monedas de judas se supone y entonces el día jueves es cuando se debe de hacer según la tradición católica la visita de las siete casas el jueves y el jueves precisamente tú vas a realizar un recorrido cultural haciendo este recorrido de siete iglesias a ver platícanos qué de qué trata esto y creo que es importante aclarar que habrá quien no siga esta tradición habrá que nos escuche y no sea precisamente católico o no esté apegado a estas tradiciones pero nosotros también consideramos que es una oportunidad para apreciar el arte en mi caso cuando voy a visitar iglesias que no voy precisamente con una idea religiosa sino de apreciar el arte en este caso de conocer más a fondo una tradición que me parece una oportunidad interesante hacer este recorrido de la visita de las siete casas cómo va a ser tu recorrido por donde empiezas cuál es la historia de esta tradición mira lo que pasa es que bueno la historia de la tradición es europea entonces pasa tal cual a la nueva españa esto existe prácticamente desde el periodo virreinal y se arraiga mucho en el siglo 19 es muy curioso porque muchas tradiciones novohispanas que se pensaría que tenían que haber desaparecido en el siglo 19 no sólo no se desaparecen sino se multiplican por ejemplo pues lo del cristo de istapalapa pues es del siglo 19 no es tanto virreinal no en mi caso si me permites me gustaría hacer una introducción de cómo nace voz andante porque prácticamente el abuelito de voz andante es la visita de las siete casas que yo hacía con mi familia a ver adelante o sea mi papá era un estupendo conversador pero aparte mi familia era de católica de eventos especiales porque bueno en una época si vamos a misa todos los domingos pero después empezamos a distanciarnos de la práctica religiosa cotidiana yo a partir de los 16 años me asumí no católica no y hasta ahora reconozco me asumo como no católica pero si creo en espiritualidad si creo en un dios pero yo creo que dios está en todas partes en las ingleses y en todas partes pero esta tradición mía católica familiar hacía que justamente los jueves santos hiciéramos una visita de las siete casas en el sentido contrario de cómo la vamos a hacer en este recorrido del próximo este jueves santo nosotros empezamos por la merced mi papá tenía su negocio en la calle de pradera a una cuadra de anillos de circunvalación en el mero barrio de la merced entonces nosotros nos veníamos caminando desde la capilla de manza la soledad la iglesia de la soledad la capilla de manzanares y de ahí por la calle de moneda la santísima jesús maría santa inés santa teresa la antigua y terminábamos en catedral como es difícil citar a la gente en la iglesia de la soledad porque pues si el barrio es complicado y en mucha gente no le da mucha confianza vamos a salir de catedral y vamos a ir en sentido contrario es decir catedral santa teresa que ya es un museo pero que finalmente era una iglesia carmelita santa inés este jesús maría la santísima la soledad y vamos a terminar en la capilla de manzanares que es mi iglesia favorita de la vida sí porque además es una es una capilla que está dedicada al señor de la humildad al llamado eche homo sí entonces esa capilla es maravillosa porque es una siempre digo que es una capilla con ínfulas de catedral y es muy pequeñita es chiquitita bueno cabrán no sé cuántas personas caben pero caben como nueve personas sentadas no más de diez no definitivamente no pero tiene todo lo que necesite una iglesia tiene su altar barroco precioso en la en la sacristía es una sacristía chiquitita que no tiene ni un metro de ancho tiene un lavatorio con con talavera bellísimo también tú puedes subir al coro por la escalera que puedes subir también a las torres pero es una escalerita que apenas si cabes o sea digo yo creo que tú cabes más que yo pero es una escalera chiquitita y puedes subir al coro tiene su coro como una iglesia pues es una iglesia con todo todo lo que necesita pero en pequeñitito y muy bien conservada para el lugar donde está ubicada que es allá por circunvalación en el rumbo de la merced en la calle de uruguay si mal no recuerdo manzanares manzanares así es si es bellísima ahí vas a terminar ahí voy a terminar sí pero además es una ruta doblemente dolorosa porque doblemente dolorosa varias de las iglesias que vamos a visitar están cerradas y algunas están cerradas por el deterioro derivado del terremoto del 19 de septiembre o tienen partes que están cerradas entonces y otras ya no son templos católicos que eso en a mi manera de ver estrictamente no es un problema oye me llamó la atención precisamente ahorita que mencionaste las iglesias que vas a visitar la de la santísima porque efectivamente está cerrada por el terremoto del 2017 en eso nos quedamos pero creo que es una buena oportunidad para apreciar la fachada es más me atrevo a decir que actualmente el interior no tiene mucho que ver no hay mucho no tiene espectáculos barrocos pocas pinturas sí, las pinturas están aisladas no están en la sacristía sí, realmente no hay mucho disponible adentro pero la fachada es bellísima sigue siendo maravillosa o sea, es una ruta súper espectacular porque tienes bueno, Catedral tiene todo el catálogo de arte nuevo hispano de la Ciudad de México en un solo edificio pero por ejemplo, en Santa Inés y Santa Teresa tienes barroco del siglo XVII en Santa Teresa la Antigua tienes barroco salomónico en la Capilla de Mazanares tienes barroco estípite del siglo XVIII mucho igual que en la Santísima Trinidad y en Nuestra Señora de la Soledad tienes el neoclásico claro en todo su esplendor entonces es una ruta muy completa porque nos permite ver diferentes estilos de arte de la Nueva España de los siglos XVII y XVIII sobre todo nos va a permitir explicar porque no hay una ciudad de México del siglo XVI o sea, prácticamente la ciudad de México del siglo XVI desapareció y el eterno problema del hundimiento en la Ciudad de México que eso se ve muy representado en la Iglesia de la Santísima Santísima, clarísimo oye también quienes te vayan a acompañar por favor muéstrales las puertas de Santa Inés que son maravillosas lamentablemente creo que poco cuidadas pero no dejen de verlas sí, yo creo que una de las cosas que vamos a ir haciendo poco a poco en nuestros recorridos es que la gente vaya tomando conciencia de que el patrimonio no se cuida solo o sea, nosotros afortunadamente ya tenemos medios como Twitter y Facebook, las redes sociales para estar etiquetando a Lina, para estar etiquetando a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México al fideicomiso del Centro Histórico de la Ciudad de México para que vean que realmente tenemos un interés porque nuestro patrimonio se conserve entonces simplemente campañas, nada masivo, nada espectacular pero sí constantemente estarle recordando a nuestras autoridades que el Centro Histórico, y no solo el Centro Histórico que nuestro patrimonio nos importa y que lo queremos conservar porque es nuestra herencia, eso es algo por eso decía que esta ruta es doblemente dolorosa dolorosa por la celebración de la Semana Mayor pero dolorosa también porque estamos en riesgo de que mucho de nuestro patrimonio se pierda y perder nuestro patrimonio es perder nuestra memoria y perder nuestro patrimonio es perder nuestra herencia pero aparte no hemos entendido que el patrimonio también es una fuente de ingresos si en lugar de dedicarnos a actividades irregulares que sí permiten un crecimiento familiar o individual pero no colectivo, no de la ciudadanía en general utilizáramos este patrimonio para promover más recorridos culturales para promover el uso de las iglesias con fines culturales amén de que puedan tener un uso religioso que me parece completamente respetable creo que podríamos conservar estos inmuebles en muy buen estado y además generar fuentes de ingresos para toda la gente que vive y trabaja en los alrededores de estos lugares también por eso me interesa mucho esta ruta porque normalmente la gente se va del centro hacia el poniente o sea la Casa Profesa que también está tristemente muy dañada el Catedral, el Zócalo, se van a Bellas Artes como a las cosas de Relumbrón hay que ver que estos lugares son también muy muy importantes y que el rescate de los espacios depende de que los visitemos, los recorramos y los hagamos de la ciudadanía, de todos además les podemos dar recorridos privados si alguien dice, ay viene mi amigo o mi primo de Monterrey con toda la familia les podemos dar recorridos privados a los lugares que quieran visitar pero aparte de eso, el centro histórico se convive de una manera diferente en Semana Santa porque no es la gente que está corriendo a llevar a la chamba y a las compras y así sino es gente que está de descanso mucha de ella hasta se siente esa vibra, más tranquilidad así es, más tranquilidad yo creo que fíjate que tú acabas de tocar un tema muy importante yo sé que va a sonar muy poco académico pero yo creo que tenemos que llevar buena vibra a los lugares y una de las maneras de llevar buena vibra a los lugares es llevando cultura llevando una cultura que además sea divertida así es, sí, es que hay muchísimo y bueno, aquí una opción que yo los invito a quienes nos escuchan que sigan a Carmen en sus redes sociales como Voz Andante Cultura y Recreación en Facebook, en Twitter, en Instagram y en qué otra red social estás? Mira, en Facebook estamos Voz Andante Cultura y Recreación en Instagram, Voz Andante Cultura en Twitter, Voz Andante son básicamente las que yo manejo en este momento tengo también Flickr pero ahí más bien como que vamos almacenando ya las fotos de larga duración las especiales que queremos que se queden disponibles para disfrutar y tenemos un chiquito canal de YouTube como Voz Andante Cultura y Recreación Carmen, hablando de templos, iglesias ¿cuál es tu favorita? templos e iglesias favoritos bueno, la primera, obvio, catedral ¿no? pero fuera de catedral, o sea, la que para mí es más entrañable es incuestionablemente la Capilla de Manzanares ah, sí, ya nos habías dicho la Capilla de Manzanares o sea, no solo es que me tienen recuerdos muy hermosos de mi infancia sino que además, espero que vengan es una iglesia muy hermosa en un espacio muy pequeño entonces, o sea, yo de niña la veía como si fuera una iglesia de muñecas o sea, una iglesia para mí, una iglesia de mi tamaño claro entonces, era muy, muy padre ir a la Capilla de Manzanares porque yo decía, ¡miren, una iglesia para niños! claro, es que sí, tiene esas proporciones que hacen pensar que es una iglesia llámame juguete, sino, no sé para niños sí, para niños, es chiquitita sí, es muy bella es muy bella y te digo, me encanta que esté muy bien conservada lo que pasa es que, fíjate, bueno para el barrio en el que está también la Iglesia de la Soledad está muy bien conservada considerando el costo de su mantenimiento ¿por qué? porque los comerciantes de la zona las adoptaron como espacios propios y entonces, ellos sí dan limosnas para su mantenimiento pero Carmen, llegamos al día jueves ya nos platicas de lo que sea nos falta el viernes, y nos falta el sábado y el domingo ok, el viernes es el día más importante para la cristiandad católica porque es cuando Cristo va a ser finalmente crucificado se da el juicio el jueves literalmente se le sentencia a muerte sí y entonces, el viernes se da lo que se llama el famoso via crucis que es ya Jesús cargando la cruz subiendo al gólgota y para ser crucificado y entonces, es cuando se da que los soldados se juegan con dados la capa de Cristo por eso, tanto la capa como los dados forman parte de la iconografía de la pasión se le crucifica se le sube se sube el madero a la cruz ajá él le da sed en lugar de darle agua le dan una esponja con hiel y con vinagre sí sí es rarísimo porque según la tradición romana se les crucificaba simplemente atándolos con lazos según la tradición católica se le clava la iconografía dice que en las palmas de las manos ajá pero tanto el santo sudario que todavía se pelean si es auténtico o no como el sentido lógico de la crucifixión indica que los clavos podían haber ido en lo que se llama el túnel carpeán ajá o sea en el hoyo entre la muñeca y la palma de la mano sí lo cual debe haber sido dolorosísimo porque ahí pasan todas las terminales nerviosas que coordinan una de las extremidades más importantes que es la mano todo el sentido del tacto importante está en las palmas de las manos sí entonces lo crucifican le dan la hiel no se muere la muerte en crucifixión era por asfixia porque al tenerte con los brazos en cruz no el diafragma no puede hacer el juego respiratorio normal la gente normalmente moría por asfixia los que eran muy fuertes normalmente los lanceteaban sí en el corazón o en el vientre porque desde la antigüedad existe la tradición de que los judíos se comían sus joyas para no dejárselas al enemigo ajá entonces a veces les abrían el vientre para sacarles las joyas o los lanceteaban para que por la hemorragia murieran más rápido como una especie de acto de benignidad y ahí lo lancetean en el costado oye ahorita que hablas de todos esos elementos como los clavos la corona de espinas el gallo, los dados, las monedas todo esto se representa muy bien en las cruces atriales que aquí en el centro histórico creo que ya no hay ninguna pero por ejemplo en el sur en Chimalistaca ahí está una cruz atrial con esos elementos o en estados como Hidalgo en Huejozingo algunas reproducidas como en Malinalco que ya son de cemento pero que reproducen las cruces atriales que son bellísimas también y también es parte del patrimonio así es que hay que cuidar, que hay que conservar, que hay que proteger que hay que disfrutar y que hay que disfrutar sobre todo, si empezamos por disfrutarlo todo lo demás se va a dar por consecuencia creo yo tienes mucha razón ahora, el viernes después de la crucifixión de que ya muere Jesús lo bajan lo recibe María en sus brazos hay que decir algo muy importante para las feministas ¿no? o sea, los que acompañan a Jesús en la cruz son puras mujeres salvo Juan que dice que él también estuvo o sea, María, Marta, María Magdalena y María la mamá de Jesús sí, dos hermanas, María y Marta María la madre de Jesús y María Magdalena son las que acompañan a Jesús en todo el Calvario o sea, las que aguantaron Vara en el momento difícil fueron puras mujeres lo entierran y las que descubren que Jesús no está en su tumba la que descubre es María Magdalena otra vez mujer y las que primero se enteran que Jesús resucitó fueron las mujeres sobre todo la primera que se le aparece es a María Magdalena y ya después diles a los apóstoles que hay y ya después se les aparece a los apóstoles y ese mismo, el viernes también hay otra tradición que es acompañar a la Virgen cuando salen de las iglesias con la imagen de la Virgen de la soledad sí, ya de la soledad ya no es la dolorosa y veo que las mujeres son las que cargan la escultura así es y los hombres cargan el la cruz no, el féretro ah, el ataúd sí, pero tiene otro nombre pero bueno el sepulcro el sepulcro son los hombres los que la cargan me parece una teatralidad también muy bella a mi me gusta ir ese día el viernes en la noche a consolar a la Virgen porque es cuando se dice vamos a consolar a la Virgen así es de hecho hay una advocación mariana que es la Virgen de la Consolación ah, yo no la conozco pero también es muy bonita esa tradición digo, no quiero pecar de mucho porque no lo soy pero a mi me gusta mucho esa teatralidad que se da en Semana Santa lo que pasa es que mira, yo creo que más allá de la religión que pueda profesar cada quien todas las religiones nos dejan lecciones de vida y la Semana Santa una de las lecciones que nos deja es la colectivización o sea, las penas nunca son individuales, son colectivas es lo que te permite superar los duelos cuando tú pierdes a un ser querido lo que realmente te sostiene de pie es que tengas amigos, familiares que estén ahí, no que te digan ay pobrecito, no, o sea, simplemente que estén ahí o sea, esta idea de abrazar y cargar a la Virgen y consolarla en su soledad es una imagen muy hermosa de colectivizar las penas Carmen, ya estamos en los últimos tres minutos de este programa pero bueno, llega el Sábado de Gloria y después ya el Domingo de Resurrección la gloria es cuando Jesús ya se encuentra con el Padre se saluda, la Padre ya llegué, ya cumplí la tarea hay quienes dicen que incluso baja al infierno porque muere, de hecho primero baja al infierno después asciende a la gloria y después de saludar al Padre regresa por su cuerpo, por decirlo de alguna manera y resucita el Domingo que es el Domingo justamente de Resurrección y entonces a mí me parece muy chistoso porque lo lógico sería que el día de mayor celebración fuera el Domingo de Resurrección no tanto el Viernes de la Crucifixión eso es algo que nos pasa mucho a los mexicanos nos quedamos atorados en el dolor y no resurgimos si no celebramos la Vuelta a la Vida claro entonces yo creo que el Domingo de Resurrección debe de servir como una reflexión que es la primavera finalmente, ¿no? después del invierno, de que todo se muere de que las flores se caen de que las plantas se secan la primavera es la resurrección de la vida claro que bonita semejanza hiciste pues Carmen, llegamos al final de este programa yo te agradezco una vez más que me hayas acompañado que nos hayas platicado acerca de esta bella tradición que es la Semana Santa y que nos invites a este recorrido que se va a llevar ¿cuándo? ¿a qué hora? ¿dónde es la cita? ¿cómo te pueden contactar? mira la cita es el jueves santo a las 10.45 de la mañana en la puerta principal de Catedral yo voy a poner todos los datos del evento en mi Facebook en la página Voz Andante Cultura y Recreación de todos modos lo pueden buscar en el correo electrónico también vozandante arroba gmail.com y a las personas que nos hagan el favor de mandarnos de comunicarse con nosotros ya sea con musulmanía o con voz andante diciendo que escucharon este podcast les vamos a dar pases dobles por una vez que nos den su nombre su correo electrónico o su whatsapp se van a ganar un pase doble para que vayan dos personas totalmente gratis a nuestro recorrido cultural de la Semana Mayor o a los recorridos posteriores siempre y cuando sea por una sola por una sola vez muchísimas gracias ya que nos están escuchando pues hay que aprovechar esta promoción que nos está ofreciendo mi estimada Carmen y de verdad yo los invito a que vayan a que caminen las calles de la ciudad a que visiten estos templos que aprecien el arte que aprecien el patrimonio de verdad lo van a disfrutar muchísimo además como ya lo dije son días en los cuales el Centro Histórico de la Ciudad de México está muy transitable muy tranquilo y se puede disfrutar Carmen muchísimas gracias no pues gracias a ti y de paso como colofón hay que recordar que la Ciudad de México toda es un museo así es y precisamente este podcast de eso va museos sitios históricos y recientes culturales hasta la próxima hasta luego gracias y 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